Apoyadito en un árbol Dele que dele matear Vi pasar una mamita Dele que dele patear Ay, nomás le he preguntado Mamita, pa' dónde usted va Ella riendo bajito Pa'l montecito No más Ya era entrada la tarde Y yo que he sentado allí Veía el sol bajando La fresca empezaba a subir Cuando yo vi esa mamita Mamá que en mi cuerpo empezó a rolar La idea del caminante La idea del caminante Las ganas del caminar Me acordé de mi abuelo cuando me dijo que el horizonte Es como un saltamontes que siempre se nos va Me acordé de mi abuelo cuando me dijo que el horizonte Es como un saltamontes que siempre se nos va Mapajás 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 Llevaba la mamita un aguajito en su espaldita y allí dentro una changuita que parece que no está Y detrás de ella hay una fila de chivitos que la sigue a toda parte a donde va Llevaba la mamita un aguajito en su espaldita y allí dentro una changuita que parece que no está Y detrás de ella hay una fila de chivitos que la sigue a toda parte a donde va Llevaba la mamita un aguajito en su espaldita y allí dentro una changuita que parece que no está Y detrás de ella hay una fila de chivitos que la sigue a todas partes a donde va Me acordé de mi abuelo cuando me dijo que el horizonte es como un saltamontes que siempre se enoja Me acordé de mi abuelo cuando me dijo que el horizonte es como un saltamontes que siempre se enoja Me acordé de mi abuelo cuando me dijo que el horizonte es como un saltamontes que siempre se enoja Mapaya, 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 ya, ya